Durante la reunión de ministros exteriores del Foro Regional de ASEAN, China propuso relajar las sanciones internacionales contra Corea del Norte, pero Estados Unidos mostró su rechazo al respecto, quedando patente la discrepancia entre ambas naciones sobre temas norcoreanos. El Departamento de Estado estadounidense declaró en una entrevista con KBS que tanto Washington como Naciones Unidas y los países vecinos de Corea del Norte seguirán manteniendo las sanciones en paralelo a la aproximación diplomática. Además reiteró que corresponde a Corea del Sur y a Estados Unidos decidir sobre las maniobras conjuntas de sus tropas, expresando implícitamente un cierto descontento hacia China, aunque en la entrevista no hizo comentario alguno sobre la intervención del canciller chino Wang Yi en el Foro Regional de ASEAN. En la reunión de ministros exteriores de dicho foro, Wang propuso flexibilizar las sanciones de la ONU contra Corea del Norte como vía para reanudar las negociaciones sobre desnuclearización, actualmente estancadas, al tiempo de aludir a los entrenamientos militares surcoreano-estadounidenses como actividad que puede aumentar la tensión. En este contexto, en el seno de Naciones Unidas, algunas voces opinan que el régimen de Pyongyang prosigue con el desarrollo de armas nucleares y misiles balísticos, sobre todo en la Comisión de Sanciones contra Corea del Norte, pues el informe de su panel de expertos confirma que durante el primer semestre de 2021, Pyongyang también intentó obtener equipos y tecnologías armamentísticas.